Hola chicos, con esta vez estamos en un nuevo video y hoy estamos en Adobe.me para hablar sobre la nueva actualización de los huevos que se estrenará el 4 de abril. Primero vamos a teletransportarnos al área de las mascotas. Bueno, ya que estamos acá, tenemos que esperar porque... Sí, no sé, como que no me carguen, ¿saben? Ahí voy a salir y voy a volver a entrar, así medio año, ¿no? Grabación dura media hora, ok, no. Estoy en un server público porque me... Me dio huevo a meterme al privado porque me tarda mucho en cargar el privado. Vamos, bueno, como mi internet está así, vamos a fijarnos. Nada más en esto. Como ustedes pueden ver, acá dice, quítate, cochinita de... ya. Dice, máquina de chicles, huevo actual, huevo fácil, incidente, huevo. No hay. Pero, es lo que nos están diciendo. Adobe acaba de confirmar el día de ayer o antier, no sé cuándo. Déjenme en la edición, me acuerdo cuándo. Él sacó la nueva imagen que sería Adobe Splash, que acá estará en pantalla. ¿Qué significa esto? Nuevos huevos de Adobe. Hemos estado esperando, bueno, no hemos. Muchos han estado esperando la actualización. Yo, la verdad, yo todavía no quería que se fueran los huevos fósiles. Porque apenas llevan cuatro meses, o sea, ¿para qué se van a... para qué se van, no? Apenas llevan cuatro meses, entonces no se tienen por qué ir. Bueno, yo digo. Entonces, el 4 de abril se lanzará... bueno. No dicen fecha exacta, pero dijeron que como en dos semanas, tal vez el 4 o hasta el 6 de abril. Pero yo siento que todavía no es el momento de lanzarlos, porque recordemos que el huevo fósil lo lanzaron... Así es, lo lanzaron en otoño. Bueno, y cuando es el 8 de abril, bueno, acá les pondré un calendario para que vean cuántos meses apenas lleva este huevo. Y recordemos que Adobe simplemente los ha dejado 7 casi todo un año. Y vean cuánto lleva apenas este huevo. Bueno, les quiero avisar algo que me tienen que seguir en Twitch, porque el día de la actualización yo voy a estar regalando huevos de océano. Ah, igual voy a comprar alguno de estos. O sea, voy a comprar unos para quedarme con cuatro quizá y para regalar. Igual voy a hacer una transmisión en vivo para que puedan entrar conmigo, ya que va a ser... Voy a intentar meterme un server que no esté tan lleno, pero... Normalmente los servers que me metí acá no están llenos. Así que, sí. Entonces, ¿cuándo vendrá? Básicamente... ¿Cuándo vendrá esta actualización? Están... Están... Unos están diciendo, como dijo Domi dentro de dos semanas, muchos dicen que el 4 de abril. Yo igual espero que el 4 de abril lo lancen. Pero igual sí podrían lanzarlo cuatro días más, o sea, hasta el 8 y todo eso, ¿no? Entonces... Creo que eso es todo. Ah, no, no, no es todo. Me olvido de todo. Igual ya está filtrada las mascotas que, por lógica, no las voy a poner. Solo voy a poner el huevo ganador porque... No sé si se enteraron que Adobe hizo como un concurso de ver quién tenía, quién hacía un huevo de... O sea, ¿no? Y en... Y en el dibujo que hiciera alguien, se iban a basar. Y bueno, la chava se... No voy a decir su ser porque... Pero básicamente este fue el dibujo que ganó. Se iban a basar en el Team Adobe en eso. Y en el video... En el video... Bueno, sí es un video de nada más y nada menos que mil años, ¿ok, no? El video está un poco largo. Pero lo que muestra nada más es agua. Pero se ve como un tiburón o algo. Y para los que tienen Twitter, no sé si se han dado cuenta que han estado filtrando mascotas de océano. Yo no las voy a poner. ¿Por qué? Porque... Si tuve un poco de problemas con los regalos. Un poquito. No les voy a decir por qué y con qué, por qué no. Tuve un pequeñísimo problema con eso de los regalos por poner en las imágenes. Imagínense si pongo las mascotas que ya han sido filtradas. No, 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 no. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Como ven, aquí va a salir en el portal y me metí a un Rich Server. O sea. Bueno, no mucho, pero... Igual me metí aquí porque quería hacer un video. Hashtag, eh... Video de Tradeos. Pero bueno, sí. Espero que les haya gustado. Perdón por mi lag, pero es que veo mucha gente. Nos vemos en un próximo video. Chao.